Quiero la copy completa, que chocha, duro, guerra Duro, duro, copy, copy, copy Yo no quiero viajar y me lo pasan con Quiero que sea chiveta Quiero que lo haga la chica independiente Voy, voy, de frente Pero yo te imagino mente en poses diferentes Gente que no va Oh, 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 oh N64, 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 N61, N64, 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 N Every time he says that you're from the top Ya la cada vez that you understand You know that girl Me pibe papai y que me de cause No me gusta todos No me gusta mamá No me gusta mamá No ma me siento No me pongo No me giques ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!